Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos Nada cambiará con un aviso de curva En sus caras veo el temor, ya no hay fábulas Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas, entre tus piernas Sabrás ocultarte bien y desaparecer Entre la niebla, entre la niebla Un hombre alado, extraña la tierra Un hombre alado, extraña la tierra